Mopé, baby, queremos disfrutar Mopé, baby, a ti te harán gozar En tu cuarto solo estás y te sientes aburrido Y más inmediato, no te trazas un besito Mopé, Mopé, Mopé Mopé, Mopé, Mopé ¿Estás bien, Kika? Creo que sí, René ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una estrella de mar aprendiendo a gorgorear No ser estrella, ser palomita ¡Oh, miren! ¡Qué bonita! Tal vez se encuentra perdida Metámosla a ver qué le pasa ¡Ay! ¡Qué me hago en la palita! ¡Oh, miren! Es una paloma mensajera Miren, en este tubito se guardan los mensajes Que estas aves van a entregar a todo el mundo ¡Chispas! Por eso se ve tan agotada Escuchen, niños Creo que lo que le pasó fue que se estrelló en la ventana Y se golpeó la cabeza Entonces no le hagas ventanas a la caja, Nani Podría quedarse tonta con el golpe Es lo que te pasó a ti, Posi ¡Ah, no! Yo siempre he sido así ¡Caracol! Niños, tengo un pastel en el horno Vigilen bien a la paloma Pero no la molesten, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo, Nani! ¡Pobrecito ser! ¿Quién, yo? ¡Ay, Posi! ¡Ay, chispas! Las palomas mensajeras vuelan a todo el mundo ¡Me pregunto a dónde iría! ¿Qué comerá? Me pregunto si habrá visto un musical en Timbuktu Para empezar, quiero aclararles que soy una paloma hembra Y además, si tienen tanta curiosidad, ¿por qué no me lo preguntan a mí? ¡Cielos! ¿Y tú quién eres? Yo soy la paloma Peggy Eso creo ¿Y ustedes? Bueno, yo soy René Yo soy Kika ¡Ponso! ¡Posi! ¡Peggy! Yo soy Rufo ¡Kiko! ¿Ponso? ¿Reno? ¿Oso? ¡No! ¡No están en mi lista! ¡Hasta luego! ¡Arriba y arriba y lejos! ¡Guau! ¡Se ha ido! ¡Pero no muy lejos, Fosí! ¡Mira! ¡Regresé tan pronto! ¿Y podrías decirnos qué clases de entregas hacen? ¿Entregas importantes? ¿Entregas tontas? ¡Entrego lo que me digan! Pues nadie nos dijo que tenías que descansarte ¿Descansar? No puedo hacerlo, tengo que irme Si ellos no reciben sus mensajes, estoy arruinada Eh, no si nosotros los entregamos por ti ¿Eh? ¡Fenómenos mensajeros Gonzo y Fosilistos para trabajar! ¡Sí! ¿Acaso ya llegamos? Pero al colmo de los colmos ¡Gonzo tiene razón! ¿Qué te parece, Peck? ¿Ustedes? ¡Sí! ¡Podemos hacerlo! Yo tengo una computadora Yo soy una atleta Y yo tengo un gran olfato Yo puedo saltar Yo soy raro Yo soy tonto Yo fuerte ¡Sí! ¡Podemos hacerlo! Yo soy un encanto para todos Bueno, supongo que sí ¡Sí! ¡Sí! Bien Tendremos que dividirnos para poder hacer todas estas entregas a tiempo ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡De acuerdo! ¿De acuerdo qué? ¿Gordo? Tú y Fosilistos deberán entregar este sobre en la Antártica Sí, pero soy Gorzo Digo Gonzo Y yo Fosilistos Muy bien Ya váyanse los cuatro ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué bueno, Gonzo! Así no estaremos solos ¡Jejeje! Peor tantito Sí, es una carta para un pingüino llamado Lu de su hermana Sue del zoológico de Timbuktu Que tiene fliperitis y no sabe qué hacer, así que ustedes tienen que correr ¿Lo son Buktu? Parece un trabalenguas Traba todo ¡Wolfo! Tú y Andy deben llevar esto ¿Wolfo? ¡Ah! Es el nudo que sostiene el timón del SS Thunderbottom ¡Ja, ja, ja, ja! El viejo bote está por completo fuera de control en el Océano Índico con dirección a las rocas ¡Tienen que salvarlo! ¿El Océano Índico? Hacia el oeste, por el lejano oriente, luego al norte, hacia el mar del sur No hay pierde, ¿de acuerdo? Sí De acuerdo, sí, pie Vamos, Andy Sí, pero ocular ¡Ojule! ¡Guau, guau, guau! Mika, tú y Brain entregarán esta llave de oro al marajá de Ranjitmur Cielos, cierra la llave ¿Cómo voy a saberlo? Soy mensajera, no adivina Lo siento Picos, reno, ustedes tendrán el trabajo más importante ¿Picos? Tienen que buscar a estos animales camino a su lugar favorito de invierno y desviarlos ¡Picos! ¿Por qué? Porque tal vez sus tierras para invernar ya no se encuentren ahí ¡Miren! Hace un año Bonito, ¿no? Sí Mismo lugar este año ¡Caracoles! ¡Cielos! ¿Han visto a una garza jugar polos? ¡Polos! No es nada agradable Ni ver cebras en un centro comercial O elefantes queriendo beber agua en un estacionamiento ¡Chistas! Cielos, ¿y yo qué tengo que hacer? Pico, pon atención Nosotros nos quedaremos Seguiremos a todos con un radar y estaremos en contacto por radio De acuerdo, señor Señora Lleva Lo ven amigos? Para poder ir a ayudar a esos animales, nos dieron nuestro propio avioncito, nuestros propios asientitos y nuestra propia fiestecita del té. Peggy. Sí. Puedo interrumpirte, pero no puedo ver nada en nuestras propias ventanitas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Listo! ¿Ya ves mejor? ¡Ah! ¡Qué hubo! Te muestraba mucho, en verdad. No se anda con tonterías. ¿Hola, Pepe? ¿Ya vieron alguna de canariente? No. No veo nada. Estén pendientes, la dirección que llevan es la correcta. ¿Quién? ¡Kika, Pepe! ¡Adelante, Pepe! Sí, adelante, Pepe. ¿Ya? ¿En qué dirección está este majarajaba de aderezo de ensalada, eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¿En qué dirección? Deben ser ellos. Diríjanse a los Himalayas, Pepe. Ahí es donde viven todos los macarrones. ¿Macarrones? ¡Miránsen prisa! ¡Necesita esas cebollas! ¿Cebollas? Oye, vamos a entregar una llave o a preparar una ensalada. ¡Ay! ¡Nada más emocionante que el ruido de un dirigible a toda velocidad! ¿Eh, Fosy? ¡Ah, sí! ¡Es como volar en un cojín ruidoso! ¿Ves? ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Mira! ¿Qué tal? ¡Controla, Gordo! ¡Respondan, Fasi! ¿En dónde se encuentran? ¡Aquí Garcin! Digo, fácil. Digo, estamos volando sobre una gran ave y nos dirigimos a... ¡Ay! ¡A un bosque gigantesco! ¿Hola? ¡Hola, Gordo! ¿Pueden escucharme? Lo dudo, después de haber oído esos gritos. Ah, eres tú, Nani. Creí que era un árbol con medias verdes de las hojas. ¡Oh! ¿Qué hacen, niños? Ayudando a la paloma Pec, Nani. ¿Eh? ¡Sí! Es una chica, no un chico. Y vamos a entregarle una carta a un pinguín. Que vive en casa de una tal tía Tica. ¿Casa de tía Tica? ¡Ah! ¡La Antártica! ¡Sí! ¡Sí, la Órtica! Pues creo que están perdidos. La Antártica está hasta abajo del globo. ¿Ah, sí? ¿Quieres decir en nuestra alcoba? Ajá. Y vayan bien abrigados. Hace mucho frío ahí. De acuerdo, Nani. ¡En busca de las estrellas, piloto fácil! ¡A la orden, Capitán Gordo! ¡Tú tenías razón, Pec! ¡Torre, amigos! ¡Torre, amigos! ¡Adelante! ¡Contrólate! Sí, aquí habla... ¡Picos! El radar muestra que van a pasar por unas bolsas de aire. ¿Qué son bolsas de aire? ¡Ay! 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 ¿Se encuentran bien? ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Ay! ¡Escuchen! ¡Mira, Renesito! ¡Alcancémoslos! ¡Creo que los pasamos! ¡Ay! ¡Nos están atacando, Renesito! ¡Ay! ¡A veces creo que Peggy exagera su actuación dramática! ¿No les parece? ¡Siento haber asustado a tu cerdita! ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, es otro centro comercial No, mesas de bolos Ay, pues, gracias por el aviso Por aquí, amigos René, pon al piloto automático para la siguiente parada, África ¿Africa? ¿Escuchaste eso, Peggy? Iremos a África Caracols Oye, animal, ¿tienes los mapas? Sí, gracias ¿Qué es esto? Crema de maní, mermelada y mapa para colorear Gua, 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 gua ¿Algún problema, Golfo? Ah, eh, parece que Andy ha convertido nuestro mapa en un dibujo de... ¡Santa Claus! Gua, 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 gua Entendido En ese caso, diríjanse a la oreja de Santa Y miren a la izquierda llegar a su nariz ¡Mermelada y mapa! ¡Mermelada y mapa! ¿Qué está en la izquierda? No es posible ¡Eh, ya se divisa la Antártica, piloto fácil! ¡Piloto fácil! ¿Qué? 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 Bueno, tal vez él se identifique si ponemos su fotografía en el tablero ¡Abelardo! Otra vez ¡Abelardo! 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 Deja de hacer el locura si pon la correcta, ¿sí? ¡De acuerdo! ¡Ah, gusta la nieve! 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 ¿Quién es ese? ¡Eh! ¿Esta ya la tengo? ¿Esta no? ¿Esta no? ¿Esta tampoco? ¡Y la fotografía de Lu! ¡Ah, aquí está! ¡Ah, qué bien! ¡La pondré! ¡La pondré! ¡Ah! 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 ¡Abelardo! ¡Qué querido y los mañeros! ¡Sí! Cielos, ¿qué pasó con el agua? El año pasado había agua aquí. Me duele el cuerpo. ¡Ah! ¿Qué les pasa? Bueno, amigos, ¿recuerdan bien lo que les dije que hicieran? Claro. Emmm, sí. Atención, animales migratorios, la oferta de hoy, agua clara y fresca, toda la que puedan beber, solo sigan la línea buscada Agua, 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 agua Agua, espérenme, espérenme Oye, sí que tenían fe Ya lo creo Buen trabajo, amigos, regresen a casa ¿Cuál es el de Gulfo y Andy? Pues, eh... Oye, animales, aquí no es el Océano Índico ¿No es? Ah, ah, aquí es Bahía de Vaqueros, pasa la página, ¿quieres? Muy bien, ¿y ahora? Eso es lo que buscamos Mira Encontramos al Thunderbottom Buen trabajo, ahora salten al barco, oye, entreguen lo que les digo ¿Saltar qué? ¿Saltar yo? Sí, divertido Ay, qué, 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 oh, 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 vao, 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 va, vao, vao Es increíble Sí, es genial Cuidado Cuidado ¡Ay! Vin, mira, la casa de Maparini ¿Dónde? Allí No hay celos Muy bien, yo iré a entregar la llave de oro y tú ve a arreglar el asunto del globo ¡Hasta luego! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Yo me rindo! Al menos fuera nieve de limón ¡Cielos! Encontrar a Luz sería mucho más fácil sin tanto pingüino tonto merodeando Así es Buscamos con tesón a Luz Traemos una carta aquí y te la escribió tu hermana Jesús Una amiga nos pidió con ansia entregarla a ti ¡Eso sí! Súter de la flipertitis ¿Qué? Súter de la flipertitis Creo que es peor que sinusitis Te voy a encontrar Sí Por tu descripción Difícil ya que los pingüinos se visten igual Oye, Lu, ¿qué estamos buscando? Sí, Lu, ¿qué estamos buscando? Se están enfriando mis piececitos Yo ya me congelé Te llamamos y te llamamos y te llamamos y te llamamos ¿Qué te pasa, pequeñín? Extraño a mi hermana ¿Se llama Sue? Pide en un zoológico Ah, entonces tú debes ser Ditch ¿Eh? ¿Qué? Solo mi hermana me dice Lu Ah, claro, qué gracioso eres Bien, aquí te mandan esto, Ditch ¡Ey! Quiere que vaya a visitarla ¿Me llevan en su dirigible? ¡Claro! Sí, vamos Oye, Axón, ¿está ahí? Olvídalo, pequeñín Por fin Hola Un momento, bien ¿Cómo es que tú eres el mayordomo? Porque me cansé de ser reparador de bicicletas Ahora dame esa llave de oro De acuerdo ¿Y qué es lo que abre esa llave? La puerta dorada, por supuesto Ah, el momento que mi pueblo ha estado esperando durante 300 años Hola ¿Tu familia ha estado esperando 300 años a un fenómeno, un comediante y a un pato? ¡Pingüino! Lo que sea Hola niños, ¿cómo está el paciente? ¡Ay, bien, bien, bien! Hemos jugado mucho con ellas Bien, bien, bien Mujete, capitán Qué divertido, ¿verdad, Tikis? ¡Claro, Tete! ¡Ay, así era divertido jugar a esto, ¿verdad, Tikis? Si Pec ya se siente mejor, tal vez decida irse No la pierdan de vista, niños ¡De acuerdo, Nani! Bien, amigos Todos ustedes hicieron buenas obras hoy Incluyendo el ahorrarme trabajo Al cual ¡Oh, oh, oh, oh! Ya es hora de que regrese, ¿verdad? ¡Hasta luego! ¡Adiós, Pec! ¡Adiós, Pec! ¡Adiós, Pec! ¡Adiós, y muchas gracias! ¡Adiós, gracias, Pec! ¿Están bien? Creí haber escuchado una voz extraña Era Pec que se estaba despidiendo, Nani ¡Ah, entiendo! ¡Hasta luego, Pec! ¡Que tengas un vuelo seguro! ¡Hasta luego, querida Nani! ¡Y gracias por toda tu ayuda! ¡Qué lindas medias! ¿Qué? En busca de alimento en grandes grupos Los mandriles se desplazan por los árboles A través de la jungla Y llegan a entrar en granjas y casas ¡Ah, no, no! ¡Ya tienes que hacer esos horribles ruidos! Aquí vengo, niños ¡Oh! ¡Ay! ¡Hola, Nani! ¿Qué hacen? Solo estamos haciendo monerías ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Lo ves? ¡Oh, ya veo! Hoy se inició la construcción de Mundo Maravilla El parque de diversiones con hotel más grande del mundo ¡Miren, niños! ¿Qué sucede, Nani? ¡Sí, sí, sí! Mundo Maravilla tendrá una gran extensión La montaña más grande del mundo La resbaladilla de agua más larga que hay Un parque de animales salvajes Un cine con estudios enorme Diez restaurantes Y diecisiete ascensores Todos de cristal ¡Oh, qué bien! ¡Sí! Diseñado para que toda la familia se divierta Mundo Maravilla se inaugurará En cinco años ¡Cinco años! ¡Oh, qué bien! ¡No, qué bien! ¡No, qué bien! ¡Eso sí que es un engaño! ¡Sí! Nosotros ya habremos crecido para entonces Además, nosotros podríamos construir Nuestro propio parque de diversiones antes ¡Claro, sí, sí! Oye, ¿no es mala idea, Kiko? Oye, sí, tienes razón Ya lo creo ¡Manos a la obra! ¡Vamos al alcoba para empezarlo! ¡Sí! ¡Vaya salvo! ¡Vaya pulsa! ¡Ey, Fossi! Yo no lo hice, Nani, de veras Si fuiste tú Olvidaste tu banano ¡Ah, ya lo sabía! ¡Gracias! ¡Ay! Lo siento, señora Silla Señora Silla ¡Ay, pobre Fossi! ¡Uy! Esto será muy divertido, ¿verdad, Camila? ¡Ya tengo mis cosas! ¡Ay! ¿Qué será esto que tuve que comerme? ¡Guau! ¡Qué buen disfraz, Gonzo! ¡Gracias! Y sobre todo es original ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya sé! ¡Tú sabes! ¡Sí! Tenemos que organizarnos ¡Ah! ¡Digan a mi computadora! ¡Todo lo que queremos hacer! ¡Y ella nos organizará! ¡Aaah! ¡Qué dolor! ¡Ay, yo quiero una montaña rusa! ¡Oye, y yo quiero un caballito! ¡Por qué no se me da la tierra del futuro! ¡Pero yo quiero un caballito! ¡Por favor, pon ahí unos caballitos! ¿Qué tal, eh? ¡Sí! ¡Ya lo tengo! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Qué lugar tan grande! ¡Ah! ¡Yo diría que pongamos un hotel aquí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Este es un hotel! ¡Ah! 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 Los salvajes afuera, por favor, tengan cuidado. ¿Animales salvajes? ¡No me hagan reír! ¿Qué puede pasar? Nada, o sí. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh, tiburón, cachorro! ¡Animal! ¡Vuelve acá, animal! ¿Por qué no elegimos otro paseo? ¡Buena idea! ¡Ay, ni siquiera sabía horchata! ¡Guau! ¿En qué lugar estamos? ¡Bienvenido al Palacio Ruso Canino! Diseñado pensando en ti, Rufo. ¡Qué bien! ¡Hasta luego! ¡Cuídense, rufo! ¡Guau! ¡Me gusta el lugar! ¡Por favor, no olvides sujetarte! ¿Qué pasa aquí? ¡Guau! ¡Au! 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 ¿Onde está el tren? ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué maravilla! ¡Mi estudio de cine! ¡Gracias! 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 ¿Quién es esa? Yo qué sé. Parece la hermana de Porky. ¿Qué les pasa? Hoy escogeremos a tres de ustedes para actuar en una nueva película de detectives. ¡Qué bien! ¡Ojalá sea! ¡Yo! 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 ¿Eh? ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Escojo a la rana! ¿A mí? Y, ehm... ¡Escojo a la rana! ¡Ay, qué suerte! ¡Oh, no! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo! ¡Oye! ¡Ay, chico de hojalata! Y, ehm... ¿Te gustaría vivir en la basura una semana, amigo? De acuerdo. A la cerdita. ¿Yo? ¡Ay! ¡Lo ves, Renecito! ¡La gente de Hollywood reconoce el verdadero talento cuando lo... ¡Ay! 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 ¡Caracoles! ¡Pasen para que puedan maquillarlos! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Dense prisa, chicos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡¡Uyye! ¡Adiós! 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 ¿De qué toco él tene بعدía esto? ¡Adiós! Por favor, en orden. Van a ser en el centro, niños. ¡Peggy, ¡Peggy, Peggy! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, quiero ser una cerdita! ¡Ay, pero qué fabuloso, ¿verdad? ¡Cielos! Todos estos artistas de cine se ven tan grandes. También nosotros, eso creo. Dicen que el maquillaje y la ropa te dan la apariencia de lo que quieras. ¡Ay, yo quisiera ser una banana! ¿Qué? ¿Qué? Cielos. Vaya, ya nada más quedamos tú y yo, ¿verdad, Gonzo? ¡Sí, y es mi turno! Has elegido el universo del señor Fenómeno. Ya lo sabía. Chispas, esto sí que será un paseo. ¡Ahhh! 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 ¡Y derecho a la máquina, eh! ¡Uy! ¡Qué divertido! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Y qué raro! ¡Sí! Bueno, bueno, eh, hola, amigos. ¡Uy! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tanme! ¡No! ¡Cielos! ¡Qué paseo, eh, Kika! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Uy! ¿Alguien quiere un pastelillo? ¡Ay! ¡Qué pejazo! ¡Ay! ¡Fuera de lo común! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay! Eres tu animal. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Cielos! ¡Bienvenidos al cine de Babylandia! ¡Por favor, pasen y tomen asiento! ¡Guau! ¡Guau! ¡Una verdadera sala de proyección! ¡Esto sí me gusta! ¡Se parece al cinema para mí! ¡Miren eso! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ay, eres y René! ¡Guau, guau, guau! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Sentirlo! Mi asistente Fossiloso y yo habíamos pasado otro día difícil trabajando disfrazados de banana. ¿Sabes por qué estamos usando estos trajes de banana, Fossil? ¿Porque los de aguacate están en la lavandería? ¡No! Porque un gorila se ha escapado del zoológico y así es como vamos a encontrarlo. ¡Ah, sí! ¡Ah, ah, ah! René, ¿podría descansar? La cáscara está matándome. ¡Ahora no, Fossil! ¡Viene nuestra gran oportunidad! ¡Ay, yo no veo una gran oportunidad! ¡Tan solo veo unas patas grandes de gorila! ¡René! ¿Sí, Fossil? ¿Los bananas pueden volar? Ah, no, no lo creo. ¡Justo lo que creí! ¡Hasta luego! ¡Ah! Fossil y yo decidimos entonces perdernos de vista. ¡Oh, René, Fossil muy grandes! ¡Ya lo creo! ¡Enormes! ¡Ah, ah! ¿Qué sucede, Fossil? ¡Ah, estoy viendo algo grande y feo cubierto de piel! ¡Es algo que asusta! ¡Fossil! ¡Estás viendo tu imagen en un espejo! ¡Ah, ya lo sabía! ¡Para poder encontrar al gorila tendremos que pensar como un gorila! ¡Ay! ¿Pensar como un gorila? ¡Ni siquiera puedo pensar como un oso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso eres, Fossil! ¡Eh, ya sé! ¿A dónde van los grandes gorilas en las películas? ¡Ehm! ¿Por... ¿Por palomitas de maíz? ¡No! ¡A la punta del edificio Ampire State por la hermosísima rubia! ¡Mira! ¡Ay! ¡Esto podría ser un gran éxito, Fossil! ¡Sí! ¡Tenemos el edificio! ¡Pero de dónde vamos a sacar a la hermosa rubia! ¡Yu-hu! ¡Ah! ¡Ah, hola, Peggy! ¡Es que estamos buscando a una belleza rubia! ¡Sí! ¿Conoces alguna? ¿Y yo qué soy? ¿Un saco de patatas? ¡Eh! Bueno, es que... Bueno, eh, tú... ¡No digan nada, oso! Escucha, Peggy... ¡Vaya! ¡Qué raro se ve, Peggy! ¡Es cierto! ¡Pero aún conserva su esencia! ¡Muy bien, Peggy! ¿Segura que puedes hacerlo? ¿Posar para una fotografía que aparecerá en anuncios y loncheras en todo el mundo? ¿Hablas en serio? ¡Claro que puedo! ¿Qué? ¿Posar para una foto? ¿Qué no era carnada para gorilas? ¡Shh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Carnada para gorilas! ¡Ja! ¡Pero, Peggy, espera! ¡Yo! ¡Ay! Y esta pequeña Peggy no quiso... ¡Ay! Esa es la tontería más grande que he oído en mi vida, detective rana. ¡Peggy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pené! ¿Qué sucede? ¡Carnada para gorilas! ¡Ja! ¡Esa fue la peor y la parte más breve que jamás he actuado, señor detective privado! ¡Ah! Pero este es el mejor disfraz de banana que has visto, ¿verdad? ¡Cállate cerebro de banana! ¡Ay! 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 ¡Ja! ¿Podrían pasarme las cerezas y las nueces, por favor? ¡Ay! Yo voy a hacer mi propio programa. No tendrá osos, ni bananas, ni ninguna rana. ¿Ni ranas? ¡Con permiso! Debo arreglar mi cabello. Caracoles. Bueno, tal vez solo una o dos ranas. Voy a dibujarlas aquí, a ver si le gusta, y luego se las mostraré. ¿Eh? ¿A qué piso van? Hola, Kiko. ¿Trabajas aquí? Ajá. ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Miren eso! ¡Ay! ¿Qué tan alto sube? Hasta arriba, por supuesto. ¿Les gustaría ver? ¡No sé qué vayamos a ver! ¿A qué piso van? Yo arreglo esto. Lleva esta lindura al último piso, chico. Digo, Kiko. Entendido. ¡Ay! ¡Ya me salió! ¡Ay! 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 Atención, visitantes de China y Inilandia. Por favor, pasen a la sala del radio. Ay! Por acá, por favor. ¿Qué sucede, Peggy? Mi nueva película, solo eso. Solo cerdos, nada de rana. Caracoles El título es Cerdos en el Espacio ¡Qué bien! Buen trabajo, Peggy Aquí va el señor Bomba arrojando todas sus bombas en el señor Pato ¿Quiénes son esos chicos? Son solo cerdos del espacio Yo soy la importante ¡No! Doctor Cerdos Raro, ¿qué está pasando? Estamos siendo atacados por un platillo ranófilo ¡Mira! ¡Ranófilo! Yo no dirigí nada a ranófilo ¡No! ¡Capitán Hogtrom! ¡Nos atacan los ranófilos! ¿Y crees que eso sea malo? Se me metió jabón en los ojos ¡Oh! ¡Hogtrom! ¡Venga para acá! Oh, está bien No tengas miedo El capitán está aquí No sé por qué Pero eso no me tranquiliza ¡Oh! Condúceme con tu jefe ¡Nuestro jefe! Por ordenes de Nato Rivitov Que aquí está Estamos reclamando esta nave De la cerdo nave Que está como propiedad de los ranófilos Nosotros No pueden ¡Silencio! Creo que sí pueden Permítanme arreglar esto Yo sé manejar a las ranas Escucha Nato ¿Qué tal si Fui y Mua Arreglamos esto entre cerdita y rana? Disparen a los cerdos nuestro rayo ranófilo Y láncenlos al espacio exterior Tranquilo Tranquilo Está alardeando ¿No se los dije? ¡Ay! ¿Pero qué dije? ¿Y ahora qué? No me agrabe error ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues haremos todo lo que hace un valiente pionero del espacio Quejarse y gritar ¡Auxilio! 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 Esa de las ranas fue genial ¿En serio? ¡Oh! Yo creo que te veías muy chistosa de rana Peggy ¡Gracias! 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 Gracias a usted señor ranófilo ¡Guau! Creo que nuestro parque de diversiones lo tiene todo ¡Error! ¿Eh? ¡Ay! Se nos olvidó la parte más importante ¡El comercial! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Qué haremos ahora? No hay problema Ya hemos hecho uno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vean esto! Es la nueva sensación para su generación ¡Babylandia! ¡Babylandia! ¡Sí! ¡Deben ver mi carro loco! ¡Y disfrutar esta rueda! ¡Miren qué grande! ¡Sí! ¡El crucero por la jungla! ¡De la gran montaña! ¡Tú come mientras vuelas! ¡Ven y no querrás ya salir! 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 ¡Un seguido hay que venir! Babylandia es grandiosa, todos vamos a filmar Y tú puedes ser la estrella que en pantalla brilla ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la gran sensación para esta generación! ¡Babylandia! ¡Oh, cielo! ¡Qué guiñosos niños! ¡Ven a Babylandia, nani! ¡Qué guiñosos niños! Es para bebés, pero nani si quiere puede quedarse a jugar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Claro! ¡Esto es fabuloso niños! Y toma en cuenta que no nos llevó cinco años hacerlo, nani ¡Ajá! ¡Terminamos antes de comer! Hablando de comer fosil, ¿creen que podrían tomarse un tiempo para comer? ¡Comer! 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 ¡ Creo que lo perdimos ¡Ya los encontré! ¡Corran! ¡Ay! ¡Estamos atrapados! ¡Estamos perdidos! ¿Necesitas algo? Sí, claro ¡Nos atrapamos! ¡Nos atrapamos! ¡Buen trabajo, René! Gracias ¡Buen trabajo, Waldorf! Gracias, Kimo Sabe ¡Son el tío Stadler y el tío Waldorf! ¡Buen trabajo, René! ¡Animal! ¿Te encuentras bien? Sí, encontrame bien Dime, ¿qué hay ahí dentro? Sombreros ¡Ay! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Deja de hacerlo, animal! ¡Muy bien! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Cielos! Durante años hemos recolectado estos sombreros en todas partes del mundo ¡Así es! ¡Tenemos sombreros de Borneo, Bahamas, Timbuktu y hasta uno de Torero de Toledo! ¡Ah, qué bonito! ¡Eh! Cada uno de esos sombreros tiene una historia por dentro que hará que su cabellera se erice ¡Claro que ya no tenemos mucho cabello! Sí, yo podemos recordar todas esas historias, pero ustedes pueden descubrirlas porque no lo prueban ¿En serio? ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Guau, estupendo! Vaya, que es gracioso ese sombrero. ¿Quieres decir que me hará gracioso? No seas tonto, Fossy. Un sombrero no puede hacerte gracioso. No estoy seguro, Peggy. Cada sombrero que se use hace que se sienta diferente. ¿En verdad? Oigan, eso me recuerda una broma. ¿Qué le dijo King Kong a una bella dama? ¡Oh, qué gracioso! ¡Oh, no! ¡Ese sombrero de hongo! ¡Guau! ¡No, no hagas eso! ¡Qué gran tiro! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Oh, miren! Vaya, me pregunto qué hay dentro de este pequeño sombrero. ¡Animal está debajo! Algunas veces desearía que Animal desapareciera. ¿En serio? ¿Qué? Muy bien. ¡Ah, veo que encontraste el sombrero de mago, René! ¿Sombrero de mago? ¿Mago? Sí, ese sombrero perteneció al más grande de los magos, Houdini. ¿Quién? Houdini, sí. ¡Oh! No, Houdini. ¡Houdini! No entiendo. ¡Houdini, René! El poder de ese sombrero lo convirtió en estrella. ¿Dijeron estrella? Sí, pero también puede hacer cosas muy extrañas. ¿Alguien dijo extraño? Claro que sí. Una vez lo vi usar ese sombrero para convertir a un elefante en una galleta gigantesca. ¡Ay! Eso sí que es extraño. ¿Qué? ¿Galletota? ¿Yo hambriento? ¡Sí, señor! ¡Ese sombrero es muy poderoso! ¡Uy! ¡Déjenme pensar! ¡No, déjamelo a mí! ¡Suéltalo! ¡No, déjamelo a mí! ¡Les dije que es poderoso! Ya causamos muchos problemas por hoy. ¡Tienes razón! Nani estará orgullosa. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ay! ¡Animal estaba ahí! ¡No seas tonto! Tal vez se convirtió en galleta. ¡Ah! ¿No está? ¡Animal! Yo digo que se convirtió en galletas de animalitos. ¡Eso es ridículo! ¿Ah? ¡Oh, no! Yo desee que desapareciera. Y desapareció. Todo es mi culpa. Debemos encontrarlo. Yo les ayudaré, amigos. ¿Eh? ¡Ya! ¡Libre soy! ¡Con el viento a favor! ¡Pues yo soy! ¡Pues yo soy! ¿Quién soy, eh? Esto tampoco luce bien. ¿Qué pasa, Rufo? Ah, se supone que yo soy el zorro. Pero ninguna zeta queda bien. Mira. Eso parece un tubo doblado. O una serpiente. O un signo de interrogación. O sea, es fantasioso. Es macarrón con mantequilla de maní y salsa de anchoas como guarnición. ¡Oh, qué bien! ¡Un gato! Tu turno. ¿Qué? ¿Por qué no escribes una D y te llama todo? ¡Ay, no! ¡No me gustan tus nombres! ¡Oh, no! A veces me gustaría estar en primer grado. ¡Animal! ¿Eh, René? ¡Permíteme! ¡Abra cadabra! ¡Patas de cabra! ¡Ay! ¡Ay, cómo hice eso! No lo sé. ¡Animal! No, 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 no. Nada de eso, René. Esto debe hacerse apropiadamente. ¡Cucamanga! ¡Guau! ¿Estamos dentro del sombrero? Ajá. Estamos en mi cabeza. Animal está dentro del sombrero. Ajá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me choque de animal! ¡Ay! ¡Caracoles! ¿Tal vez animal esté ahí? ¡Ahí? ¡Ahí! ¡Dámelo! ¡Ya no! ¡Ay, ay, ay! ¡Este sombrero me convertirá en estrella! ¿Quién es? Eh, las pizzas. La única forma de engañarlas es a través de su estómago. ¡Buen trabajo, Bonsu! ¡Sí, tú corre! ¡Dame eso! Ay, Dios mío, ¿por dónde se fue? ¿Qué pasó? Me creo que me pasó encima una aplanadora. ¡Oh, no! Deja de jugar, Bonsu. Sin ese sombrero jamás haremos volver a animal. Tan solo una vez, pero que vuelva. Algo me dice que Tyson debió haber hecho esto antes de ir a prisión. ¡Dame ese sombrero! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Lo tengo! ¡Gonsu! ¿Dónde estás? ¡Ay, se ha tocado en cuanto a tu vida! ¡Vámonos de aquí! ¡Regresame mi sombrero! ¡Buené! ¡Ven acá, Gonsu! ¡Regresame ese sombrero enseguida! ¡Vené! ¡Dame! ¿Dónde están? ¡Vamos, Gonsu! ¡Debemos irnos de aquí! ¡Por aquí! ¿Estás seguro de que esta es la salida? ¡Parezco portero! ¡Fuera de aquí, hijo! ¡Me molestas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué estás mirando? Bueno, pudo haber sido Peggy, ¿verdad? ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Quieres quitarte ese sombrero, Gonsu? Bueno, bien. ¡Uy! ¡Qué buena idea, Renesito! ¡Bien, vámonos! ¡Ay! ¡Hola, chicos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no! ¿Qué te propones, Fosito? ¡Vosco un sombrero! ¿Cuál? ¡Vosco un sombrero que me haga gracioso! ¡Caracoles! ¡Es inútil, eh! Bueno, yo... ¿Dónde está ese sombrero mágico? ¡Caracoles! Me pregunto si ese sombrero puede ayudarme en esto. ¡René! ¡Caxo! ¿Dónde están? Hola. ¿A quién buscas, preciosa? ¿Ah? Dime, Rufo. Tú ayudas a las personas, ¿verdad? Bueno, el zorro te ayudará. Muy bien. ¿Podrías ayudarme? No hay problema. Los problemas son mi especialidad, señorita. ¿En serio? ¡Qué inusual! ¿Qué haces, Kiko? Eh... Trato de averiguar por qué los sombreros nos hacen sentir diferentes. ¿Me ayudas? Ah... Muy bien. Ahora tomaré a una chica normal. Ajá. Adora los retos. ¡No le teme a nada! ¡Tarán! ¡Hola! Pero si a la misma chica le ponemos otro sombrero... ¿Eh? Entonces cambia. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Eso no es justo! ¡Calma! Acabo de probarlo, Kika. ¿En serio? Oye, ¿cuál es tu idea? Muy bien. Es tu turno, señor científico. ¡Ay! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Cómo estuvo su experimento, doctor Kiko? ¡Ah! ¡Cielos! Este acto me ha convertido en un valiente. No estoy segura. ¡Ah! ¡Ay! Debe haber algún sombrero gracioso en alguna parte. ¡Ajá! ¡Ese sombrero mágico debe estar por aquí! ¡Ay! ¡Ay! Creo que René lo tenía puesto, Peggy. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Sígueme, toro! ¡Zorro, no toro! ¿En dónde estará esa rana? ¡Cielos! ¿Y ahora qué haremos, René? Pues, tal vez deba usar el sombrero. Yo lo hice desaparecer. Buena idea. Veamos qué hay en tu cabezota. ¿Eh? ¡Caracoles! ¡Cielos! ¡Pero qué buena idea, René! Miren, es Renus el mago. ¿Eh? ¿Renus? ¡Ah, por favor, Renus! Muéstranos un poco de tu magia. El truco del conejo, Renus. ¡Ah! Eres famoso, Renus. Digo, Renus. Pero yo no puedo hacer magia. Con el sombrero. Haz el truco del conejo. ¡Cielos! Si logra parecer a un conejo, tal vez pueda recuperar a Animal. Damas y caballeros, el increíble Renus lo sorprenderá y maravillará. ¡Al sacar a un conejo de su sombrero de copa! Dije conejo, quise decir colejo. Ahora inténtalo otra vez. Bueno, vamos bien. Ya tenemos las zanahorias. Ahora nos falta el conejo, ¿verdad? Ay, es un alce y raro porque hace como sapo. Ahora lo sacará, sacalo, René. ¿Dónde está el conejo? ¿El conejo? O sea, oh, no, amor. ¿Es un pato conejo? Oye, queremos un conejo, ¿no? Tato, ¿acaso no puede desaparecer un conejo? Sí, ¿qué pasa con ese conejo? Nos prometiste un conejo. Hola, hola. Hola, sí. Olvida la magia y vámonos de aquí. Ahora. ¡Vamos, Dios! ¡No, dejen que se vayan! ¡No, dejen que se vayan! ¡No, dejen que se vayan! ¡Tiene que aparecer un conejo! ¡Eh, vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Que aparezca un conejo! ¡Que les queremos dar a un conejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Se fueron! Mira, Gonzo, un conejo. ¡Ay, renos, bueno! Y ahora, animal. Cabalgando va, cabalgando va el zorro. ¿Quién es el que va ahí? Creo que es el perro del comercial. Lo sé, pero ¿qué hace aquí? Hola, hijo. Oh, cielo. ¡Mira, es el sombrero mágico! ¡Guau! ¡Dame ese sombrero, rana! Ese sombrero me convertiré en estrella. ¿Y bien? Entra y tómalo, toro. ¿Toro? ¡Hala, tíos! ¡Bienvenidos a mi tienda de sombreros! ¿Eh? Y eso que aún no habéis visto nada. Oye, ¿podrías darme un sombrero nuevo? ¡Ay, jolines! Que se me conoce como el mordisto de las cabezas. ¡Hala, jugar! ¡Estupendo! ¡Este es el que deberías usar! Ahora, volvamos a lo más importante. ¡Lo mío! De acuerdo. ¡Eh, mire! Allá va ese sombrero, señorita. ¿Eh? ¿Mi sombrero mágico? ¡Vamos, Bobby! ¿Bobby? Oye, René. ¡Quiero mi sombrero! ¡Y no bromeo! Dice que no está bromeando. ¡Sal ya, sal ya! ¿De dónde estés? ¡Me estoy enfadando! Gonzo, si Peggy se apodera del sombrero, no recobraremos a Animal. No os preocupéis por eso, René. ¿Tienes algún plan? ¡No! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera de mi camino! ¡Vuelve acá, ladrón de bancos! Hola, ¿cambiamos? Sucio y bueno para nada. ¡Oye, eso no es justo, Kiko! ¡Oye! ¡Eso fue magnífico! ¡Oh, Sue! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ay, recién fue! ¡Vuelve acá! Cielos, creo que perdiste la cabeza, Gonzo. ¿Ah, sí? ¡Epal, esto se ve muy bien! Cielos, ¿en dónde estamos? Están en mi territorio. Soy el comisario y vengo buscando a René y a Gonzo. No los han visto, ¿verdad? ¿A quién, pues? ¿A mí? No, a René. ¿René? Ya no importa. ¡Guau! Oh, Rufo, ¿te sientes bien? Lo siento, René, pero tengo que encerrarlos a los dos. ¡Oh, no! ¡Buen trabajo, comisario! ¿Y yo qué hice, pues? Ya pensaremos en algo. ¡Escuchen todos! ¡Retrocedan! ¡Una estrella ha nacido! Oigan, ¿qué ha sucedido con este sombrero? Tal vez se descargaron las baterías. ¿Baterías? ¡Oh! ¡La mente de Kiko! ¡Eso es lo que necesito! ¡Oye! ¡Deténgase! ¡Venga conmigo! ¡Oye! ¡Oye! ¡No, no! ¡Tú me quedarás aquí y tú acá! Las cosas lucen muy bien, ¿cierto? ¡Yupi, yupi! ¡Cielos! ¿Qué sucedió? No lo sé, Gonzo, pero hay algo gracioso en ese sombrero. ¿Dijiste gracioso? ¡Entonces es el que yo busco! ¡Oh, sí! ¡No es esa clase de gracia! ¡Caracoles! ¡Adelante, chicos! ¡Cuando el telón! ¡Mi linda gallinita! ¡Amigas tienes ya! Y siempre que se puede, me invitan a comer. Además, en mi sombrero, conejos tengo ya. Y siempre que se escapan, yo tengo que correr. ¡Ey, esperen! Cuando el telón levantan, ya lista estoy. ¡Conejitos! Se encienden las luces, la estrella soy. Me gusta mucho a Juan, en la función, bailar. ¡Siempre que hay! ¡El pegui, sombrero! ¡Atención! Pasteles de tomate tú puedes preparar. Los metes en el horno y salen a volar. ¡Ay! ¿Aterrizó? Cuando el telón levantan, yo puedo volar. Aunque se pareja un oso, se puede bien bailar. Se puede bien cantar. ¡Siempre que hay! ¡Siempre que hay! ¡Siempre que hay! ¡Siempre que hay! ¡El sombrero! ¡Ay, ay! ¡El sombrero mojado! Todo se puede hacer, sin sombreros hay. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo siento. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué buen sombrero! ¡Me convirtió en estrella! ¡A mí también! ¡Bien! Oigan, no fue el sombrero. Ustedes hicieron posibles sus deseos. ¿En serio? ¿Eso fue? Tal vez deberías desear que Animalito regrese, reine. ¡Sí! ¡Venga, donita, piénsalo! Bien, lo haré. Deseo con todo mi corazón que Animal vuelva. ¡Hola! ¿Eh? ¿Animal? ¡Sí! ¡Ahora sí! 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 ¿En dónde estabas, Animal? Contigo está, Claire. Me enseñó un truco, ¿verdad? Tío, muestrales trucos, ¿sí? Así es, chicos. Siéntense y les mostraré el mejor de mis trucos. Es su único truco. Así es. Por eso es el mejor. ¡Abracadabra y calabazú! Hola, niños. Les traje unas galletas. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uy, qué hermosa! ¡Ay, gracias! ¡Qué tal, mamá! ¡Qué tal, mamá! ¡Está delicioso! ¡Oh, sí! ¿Los convertirá el tío Stater a alguno de nosotros en ascensor en forma de boca? ¡Oh, sí! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Gracias!